Y después de lograr la paz en Medio Oriente, reunificar las dos Coreas y revivir al Mar Muerto, ahora vamos a decretar una amnistía para todos los narcos en México. ¡Andrés Manuel! Dios, ¿eres tú? No sabía que eras tabasqueño. Soy tú mismo, soy el Andrés Manuel del 2006. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Te acuerdas de esto? ¡Cállate, chachalata! No, este, no me acuerdo. No te hagas por andar diciendo burradas, perdiste muchos votos en 2006. Lo usaron en la guerra sucia, te llamaron intolerante. Bueno, pero ¿y eso qué? Pues que lo de darle amnistía a los narcos es también una tontería. ¡Deja de decir burradas! ¡Eres tu peor enemigo! ¡Cállate, chachalaca! ¡Chau! ¡Gracias!